Hola, continuando hoy con el tema de las ninfas o cocatil, hoy hablaremos de las jaulas, el espacio y del recorte de las alas. Aun cuando su tamaño no es muy grande, un cocatil o ninfa necesita contar con mucho espacio en la jaula. Las de madera no son recomendables debido a la necesidad que tiene este pájaro de roer. Tampoco lo son las redondas a menos que el diámetro sea superior a los 60 centímetros. Hoy en día las jaulas se construyen dotadas de comederos y bebederos accesibles desde el exterior. Esta es una disposición muy conveniente ya que hace posible evitar el alboroto que inevitablemente se provoca en el cambio de la comida y del agua. Una ninfa necesita un espacio en el que pueda volar y ejercitarse. Las jaulas cuadradas o rectangulares son las mejores ya que le permiten aletear durante su ejercicio, sin que por ello corra el riesgo de golpear los laterales. Los fabricantes hacen en este punto que a las personas les resulte fácil satisfacer sus exigencias de decoración, así como las necesidades de sus pájaros. Dos cocatiles o ninfas instalados juntos necesitan más del doble del espacio que uno que se aloja individualmente. Asegurémonos que la jaula sea lo suficientemente grande como para que ambos pájaros puedan ejercitarse, así como para escapar el uno del otro en el caso de que se produzca una disputa. Recorte de las alas. El recorte de las alas requiere un seguimiento, pues si no se lleva a cabo después de la muda, el pájaro estará en condiciones de volar de nuevo. El ala de nuestros pájaros siempre debe de permanecer recortada, incluso después de su domesticación. Esto lo mantiene en una situación de dependencia respecto a nosotros para determinadas cosas, lo cual lo convierte en un mejor animal de compañía. Para llevarlo a cabo, sujetemos firmemente al pájaro con sólo una ara extendida para el recorte. Unas tijeras domésticas de uso diario serán suficiente. El recorte se aplica a las plumas remeras y partiendo de la séptima a contar desde atrás. Procediendo de este modo, permitimos al pájaro que actúe su caída cuando intente volar, pero que gane altura. Un pájaro con sus alas intactas nunca debe de ser sacado al exterior de la casa, incluso el más domesticado de ellos puede huir volando como consecuencia de la excitación y del miedo. Y es así como muchos buenos ejemplares se han perdido definitivamente. El recorte de las plumas de las alas no les va a producir dolor. La primera vez que se deje salir al pájaro de la jaula después de haberle recortado un ala, mantengámoslo cerca del suelo. De hecho, no sabe que no puede volar y puede lastimarse tratando de hacerlo. La ninfa o el ninfo actúa como si todo fuese una experiencia traumática. Hablemoslo suavemente durante y después del recorte. Esta es una medida tranquilizante y muestra de que todo está en orden. Ok amigos, hasta aquí se queda este video. Subiremos más información y de otros temas en general. Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima.